Música ¡Gracias! ¡Gracias! Es un nombre y apellido, Sargento Sargento, Rango Rango, Rango, Rango Sargento primero de Rosales y Mines de la Guardia Nacional Bolivariado Sargento primero, cuéntanos ¿Por qué se desentó? Estamos pasando necesidades, hambre miseria, ya basta de vivir con el comisionado ¿Cómo es posible que yo tenga que comprar la leche y los pañales de mi hijo en Colombia? Porque aquí no tenemos nada que comprar Mientras niños, abuelos están muriendo de medicamentos de comida, muchas necesidades estamos pasando Sargento, ¿usted no tiene temor de lo que le pueda pasar que sus superiores... a mi patria y a mi bandera y si me toca morir por mi patria, muero ¿Usted se rehúsa a la represión contra el mismo pueblo que usted defiende? Esos muchachos que están ahí esos sargentos segundos, sargentos primeros como yo ellos están ahí, no es porque quieren ni porque los obligan porque todos ellos no son de aquí, están pasando necesidades de Valencia, de Caracas aguantando hambre, despidiendo en el piso no es posible, mientras que un general que tiene todas sus comodidades aquí yo no hablo mal de ningún general pues no me interesa, yo hablo de la tropa lo que soy yo, tropa profesional ¿Hay más que pueden ser como usted? que quieran hacer lo mismo? no es eso que quieren ser como yo lo que pasa es que le falta un poquito más de escujarlos ¿Qué piensas protegerse con la gente? Lo que dice primeramente Dios y lo que dice al pueblo y si me van a meter pues eso no importa ya estoy aquí y aquí no me muevo sargento, ¿cuándo pensó usted esa decisión? ¿cuándo la pensó? ¿cuándo? yo no tuve que tomar ni varios días para tomar esa decisión ya se ponga la media hora de ver los enfrentamientos en San Antonio de escribirle a mis compañeros porque ven que están pasando están pasando necesidades entonces no aguanto el desespero no me deja vivir en paz ¿Quién quiere dar un mensaje a su compañero de armas? un mensaje un mensaje un mensaje a sus compañeros un mensaje un mensaje un mensaje un mensaje de la Guardia Nacional egresado a la escuela de formación coronel fallecido Martín Bastidas Torres escrito hoy día está en la ayudantía el general del comando es solo 21 es corta de él pasa que está de permiso pero no me pueden decir que estoy desertado un mensaje un mensaje a sus compañeros el mensaje que le digo es que nos unamos todos y todo este pueblo está aquí vamos a apoyarlos no somos los militares tenemos las armas esa cuerda de corruptos sinvergüenza que están allá montados eso lo que quieren es plata y seguir robando más nada voy a cuidarte el corazón por eso ve que aquí te tengo esta canción tú eres mi vida tú eres mi vida yo